Mucha atención, bienvenidos a Diario La Nube, tenemos una noticia de última hora y es que las autoridades de Pereira han dado captura a la banda que delinquía en las zonas de la Circunvalar. Escuchemos al alcalde Carlos Alberto Maya y sus declaraciones. Recuerden seguirnos. Gracias al apoyo de la Policía Metropolitana, a los organismos de inteligencia, a la CIGIN, entre otros, por supuesto a los otros organismos que han colaborado con esta importante investigación, hemos logrado la captura de ocho personas que pertenecen a una banda. Lamentablemente ellos tienen una característica particular, tienen una nacionalidad común, una nacionalidad de venezolanos. Las investigaciones dan cuenta que venían de la ciudad de Medellín y que han utilizado este modus operandi para trasladarse en todas las ciudades capitales de Colombia para hacer hurtos de objetos de valor, focalizados especialmente en relojes de alta gama, celulares de alta gama y joyas de oro. Ellos a través de un procedimiento previamente establecido, identifican a las víctimas en los centros comerciales o en las grandes superficies, marcan a las víctimas y posteriormente son abordadas por cuatro sujetos desde diferentes puntos cardinales. El sujeto que hace el atraco directamente y otros que les avisan los modus operandi de las personas que los rodean. Es importante en esta captura reconocer y respaldar la inteligencia a través de los sistemas integrales de las cámaras de seguridad y vigilancia de la Policía Metropolitana, los cuales vamos a seguir consolidando y fortaleciendo para garantizar la prevención del delito y con ello la judicialización de los delincuentes. Gracias a una labor de inteligencia realizada por las unidades especializadas de Cipol y Gaula, se logra la captura y desarticulación de esta banda de delincuentes de nacionalidad extranjera donde su sitio o su origen es la ciudad de Medellín y van haciendo actividades delincuenciales por diferentes capitales del país donde no duran más de una semana. En el momento de la captura estos sujetos se encontraban precisamente haciendo el seguimiento a unas posibles víctimas el día de ayer donde gracias a las labores realizadas por las diferentes videos que se habían obtenido, gracias a todas las cámaras de seguridad que se encuentran en la ciudad, se logra hacer la plena identificación de estos sujetos donde se capturan ocho sujetos, se inmovilizan una motocicleta o un vehículo en el cual era utilizado para estos hechos delictivos, de igual forma se incauta una pistola con su respectivo silenciador, una munición, dos armas traumáticas, se recuperan unos celulares y unas cadenas de oro. Seguimos trabajando, seguimos verificando todas estas situaciones que nos están presentando para que Pereira sea la ciudad más segura del país.